muy buenas chicos yo soy hub2015 y hoy les traigo un trucazo para sacar dinero solos vendiendo karim rebel y sólo haciendo unas modificaciones pequeñas bueno aquí les dejo el vídeo bueno una vez dentro de nuestro garaje sólo tenemos que ir por la karim rebel oxidada que está 3000 aquí yo me he comprado 6 para tener bastante dinero y la llevamos a los andos custom bueno gente antes decirles que si les gusta el truco y les sirve no olviden de dejar su like suscribirse para más contenido y si tienen alguna pregunta déjenla en los comentarios que yo se las voy a responder bueno aquí les muestro el dinero que nos dan si la vendemos sin ninguna modificación son sólo 1800 una mierda para el juego pero con las modificaciones nos darán algo de 40.000 tenemos girar ruedas rines todo terreno rines de serie y compramos amazon cuando compremos amazon hacemos los pasos que se ven en el vídeo camionetas rines cromados y compramos favor que va que ya va a estar desbloqueada y no vamos a gastar nada luego sólo vamos a vender y ahí tiene chicos 40.000 sólo para nosotros y podemos venderlos sin esperas de 45 minutos no hay problema y por ello chau si sé lo una le lo la lo y hay lo lo Bueno, aquí voy a vender otra Rebel con algunos problemas, que no se abre la puerta, luego de unos minutos recién pude entrar, pero esta es una falla del juego, esto no pasa por el truco, nos dan la misma cantidad siempre, las podemos vender sin esperas y así podemos forrarnos de dinero para los próximos atracos que quieran hacer. Bueno, eso es todo, espero que dejen su like, favoritos, se suscriban para más contenido y eso es todo, nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Adiós.